¿Qué tal? Bienvenidos. El gusto de recibirlos. Comenzamos esta nueva edición de Salto Visión en este martes 5 de noviembre de 2019. Jornada por suerte soleada. Vamos a mantener esos pronósticos durante varios días. Así que luego de precipitaciones y humedad importante que se dio prácticamente por más de una semana vuelve a brillar el astro rey por aquí por el litoral del país. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? Un placer de saludarte. Bueno, buena información. Sobre todo viendo si hay actividad deportiva. Sí, hay actividad deportiva. Hay fútbol sobre todo porque anoche reunió en el Consejo Superior. Hay definición de seis equipos para tres lugares en la liguilla que va a comenzar mañana. Se va a jugar el jueves. Bueno, en caso de ser necesario hay desempates el próximo domingo. Hay un desempate por la División Albea. Ojalá que esta semana limpia en cuanto a lluvias se pueda jugar y ya ingresar en la parte más linda que es en la liguilla. Bueno, mucha información también a nivel político y algunos otros temas que son o marcan la agenda informativa del día. Los ampliamos en minutos tras estos títulos. Fugados. Fugados. Dos reclusos alojados en la unidad número 20 del Instituto de Rehabilitación de Salto fugaron en la noche de ayer. Las autoridades, tras conocerse la noticia, dispusieron un protocolo de actuación que incluye el cierre departamental de fronteras. Comodato. La Intendencia firmó un contrato de Comodato con la Asociación Down de Salto. Se trata del inmueble ubicado en Brasil 1265 y el Comodato se extiende por 30 años. Cuestión a gestión. El exintendente y actual senador Germán Coutinho fustigó duramente la actual gestión del Intendente Lima y se refirió a los manejos económicos que han realizado en los últimos años. En otro orden, versiones de prensa indican que el actual líder de Vamos Salto analizaría la posibilidad de bajar su candidatura a la Intendencia para el año 2020. Deportes. Se fijaron los detalles de los cruces de playoff por el ingreso a la liguilla de Divisional A. Dos partidos mañana en el Dickinson y uno el jueves en el Merasi. Bueno señores, comenzamos la información haciendo referencia a este tema que se conoció en la noche de ayer. Tiene que ver con la fuga de dos reclusos que estaban alojados en la unidad número 20 del Centro de Rehabilitación. En este caso, que depende del Instituto Nacional de Rehabilitación. Es muy escueta la información que brinda Jefatura en la mañana de hoy. 22.13 se recibió una comunicación por parte de la unidad 20 dando aviso que al realizarse el conteo sobre la hora 20.30 constataron la fuga de BNLC y de RA de FQ. Son las dos personas que, digamos, fugaron. Se deriva personal y se implementa el cierre de fronteras y las comunicaciones correspondientes. Es muy escueta la información que se brinda por parte de la Jefatura de Policía de Salto en este sentido. Extraoficialmente, más allá de las iniciales, les podemos indicar que se trata de Rubén Alexander de Freitas Quinteneros y Brian Noel Lima Curvelo. Ambos estaban recluidos desde hace ya algún tiempo por delitos vinculados a hechos de rapiña. En la mañana de hoy, vía telefónica, pudimos consultar a la directora de la unidad número 20, María de Los Ángeles Machado. Estuvimos hablando con ella sobre cómo se constató la fuga, qué pasos posteriores se dieron, qué protocolo se aplicó, qué protocolo se aplicó, concretamente, más allá del Ministerio del Interior, de los funcionarios de Jefatura, también están participando de esta búsqueda funcionarios de la Guardia Republicana. Hasta el momento, no hay novedades sobre la recaptura de estos reclusos, pero esto nos decía, en las primeras horas de la mañana de hoy, la directora de la unidad 20. En la noche de hacer, próximo a la hora 20, nos damos cuenta de la faltante de dos personas privadas de libertad que estaban dispuestas en lo que es el casco central de varones de la unidad y, bueno, automáticamente iba todo lo que es el protocolo de seguridad. En este caso, con la novedad de que empezó a colaborar con la búsqueda de personas privadas de libertad a la Guardia Republicana. Se viene trabajando ya hace cerca de un mes con nosotros. Venimos en un proceso de inclusión de la Guardia Republicana hacia la unidad, hacia los sistemas de seguridad de la unidad y es un desarrollo que se va a durar a lo largo del año que viene. Frente a la faltante de estos dos internos, que en realidad son dos internos que revisten un proceso técnico, uno de ellos, de hecho, estaba muy próximo a salir, muy próximo a salir, estamos hablando de que le quedaban unos seis meses para salir, que trabajaba en un convenio con Naranjal y Guarino que teníamos nosotros, o sea, personas que tenían un eje de tratamiento dado, ¿no? Sí. En el otro caso, sí, es un caso que le quedaba, ambos estaban por ratiña, uno dispuesto por sede judicial desde el año 2016 y el otro desde el año 2017, o sea, tenían un tiempo prolongado dentro de la unidad, ¿no? Ambos estaban por el código viejo, por ende uno no puede saber cuánto puede ser la pena, pero uno estima que más o menos puede anotar en estas fechas ya saliendo. Y a la otra persona le quedarían aproximadamente, entre los después, una persona que participaba escolar, etc., le quedarían unos diez meses, doce meses. En el día de hoy, Unicom, que es la unidad de comunicación del Ministerio del Interior, que publica las fotos, de hecho, la gente las podrá ver en los portales, o en los diarios, y poder contribuir a través de cualquiera de los dos números telefónicos. En forma anónima, a través del 0805.000, para hablar con el paradero, o en forma directa, a través del 911, que es una información hacia la jefatura, o en la cárcel departamental. Nosotros estamos en la búsqueda, más allá de esto que decíamos, más allá del corto tiempo que les pueda quedar, más allá del tratamiento que hagan, en realidad hay una pena que cumplir. Por supuesto. Y nosotros en eso somos estrictos en el cumplimiento de la pena. Muy bien. Y aparte, digamos, ¿qué tipo de medidas se resuelven, digamos, a nivel ya de lo que es su búsqueda? Es decir, un cierre departamental de fronteras, ¿cuál es el protocolo en este tipo de casos? Automáticamente, lo que se da es el cierre y el corte de frontera. De hecho, ayer, específicamente en la Guardia Republicana, se encontraba trabajando en el paso de la frontera a Argentina, en realidad en un formato que es habitual, desde este dispositivo, y bueno, y se incrementa a raíz de esto. El cierre de fronteras, la búsqueda específica por algunos lugares familiares, el aviso notorio a los lugares donde frecuentaban las visitas que lo hacían a la cárcel, o sea, hay un protocolo activado de rastrillo y de peinado, que es lo que se llama, que es lo que se está haciendo desde anoche. Muy bien, allí veían ustedes entonces los números telefónicos, el 0800 5000 para realizar algún tipo de denuncia anónima, o el 911, la emergencia policial, para aportar datos que permitan localizar y recapturar a estos dos reclusos. Son de aquí de Salto, estaban cumpliendo penas por rapiñas, repetimos, Rubén Alexander de Freitas Quinteneros y Brian Noel Lima Cúrbelo, así que cualquier dato se pueden aportar a esos números telefónicos. En otro orden de cosas, se firmó finalmente el contrato de comodato con la asociación Down, entre la Intendencia y la asociación Down de Salto, por la cual se le cede por 30 años lo que es el edificio, la casa que está ubicada allí en Brasil, al 1200. Durante muchos años funcionó allí la Casa de la Juventud. Bueno, es un espacio que por 30 años lo va a tener la asociación Down para desarrollar allí una serie de proyectos que va a encarar a futuro. En la firma del convenio esto, o del comodato, mejor dicho, esto se decía. Que los gurises ya tienen un sentido de identidad con esa casa y ya conocen todas las internas de la casa, conocen los recorridos para tratar de manejarse de forma autónoma, desde la casa hasta el lugar. Ya conocen el recorrido de los ómnibus, los que van a pie, entonces la idea era que continuaran ahí para facilitar eso. Y nosotros que ya nos sentíamos también parte de esa casa, desde hace años, todos los integrantes de la asociación. Y bueno, por suerte se nos pudo dar gracias a todos ustedes y gracias también a los de la Junta que aprobaron. Fueron muchas instancias de reuniones y charlas y venir y sensibilizar y contar a la gente de qué se trataba la asociación, que no era solamente una casa para permanecer, para brindar talleres, sino que era realmente una casa de nosotros, de la gran familia que somos. Entonces, para el Intendente, para mí, para todo el equipo, el gusto es colaborar a que ustedes tengan un espacio de inclusión y que Salto los apoye. La Junta Departamental también representa a todos los salteños, así que son esos momentos lindos que tiene esta actividad, que quede que en el periodo que encabeza el Intendente podamos firmar la casa para la asociación Down. Ustedes ayudan a que la sociedad sea mejor. Siempre nos plantearon de que el espacio que siempre han tenido dentro de ese inmueble en calle Brasil 1265 no era suficiente, no alcanzaba para todo el trabajo que vienen haciendo y con este como dato ya no estamos hablando de dos habitaciones dentro de ese padrón, sino que estamos hablando de, en realidad, todo el padrón ubicado sobre calle Brasil 1265. Ojalá que más adelante, un poco el desafío que tenemos y creo que no hay que renunciar a eso, ojalá que más adelante, en lugar de un como dato a 30 años podamos plantearnos nuevamente la posibilidad de la propiedad, que en realidad ese debería ser el objetivo final. Señores, en las últimas horas se conocieron noticias sobre la evolución del estado de salud del obispo de la diócesis de Salto, Monseñor Fernando Gil. Hacemos una breve reseña. Recuerdan ustedes que en septiembre, tras un viaje que realizó a Roma, Monseñor Gil estuvo en Buenos Aires donde, bueno, sintió una indisposición, fue atendido en el sanatorio austral de esa ciudad, bueno, y allí se le detecta un tumor cerebral, se confirman con otros estudios posteriormente y, bueno, quedó algunos días internados en la capital de la República Argentina. Entonces, el 26 de septiembre fue trasladado a Salto, allí, bueno, dos médicos argentinos entregaron la historia clínica a un neurólogo y a un oncólogo aquí en Salto para continuar con el tratamiento precisamente al cual se le había asignado a Monseñor Fernando Gil a raíz de esta patología. Bueno, muchas noticias no habíamos tenido, pero en las últimas horas en este caso el padre Carlos Silva Guillama, que es el vicario general de la diócesis de Salto, bueno, hizo una escueta comunicación en la que indica en el día de hoy, por ayer lunes, 4 de noviembre, la salud del obispo de Salto ha decaído. Está recibiendo, dice en la comunicación, cuidados paliativos y agrega que, bueno, se insta al pueblo católico y a los integrantes de la diócesis a rezar por la salud de Monseñor Fernando Gil y también por la diócesis de Salto. Repetimos, entonces, ha sufrido la salud de Monseñor Gil, entonces, ha decaído en lo que era el tratamiento al que venía siendo sometido y en estos momentos está recibiendo cuidados paliativos en un centro sanitario aquí de Salto. Habrá que estar atentos entonces a la evolución de su estado de salud en el correr de las próximas horas. Señores, hacemos la pausa del ámbito político local, lo abordamos en un ratito tras la misma. Hola, buenos días. ¿Ya tiene clara su elección? Claro que sí. Y no elijo una sola opción. Elijo varias. Hay propuestas increíbles. ¡Claro! Volvieron las candidatas de Castro. Elegí estas propuestas irrepetibles y renová todos tus ambientes. Inodoro con mochila y tapa, 79 dólares con 90. Esta es mi candidata. Mueble para baño con bacha de losa, 99 dólares con 90. O esta otra. Con tantas propuestas, ya no hay indecisos. ¿Cómo haces, Castro? Castro Cerámicas y Equipamientos. Hay un Castro cerca de tu casa. ¿Querés conocer la altura y proyección del río Uruguay o el pronóstico de lluvias en la cuenca? Con la nueva app de Salto Grande podés acceder a estos datos y muchos más. Útil, fácil y gratuita. Nueva app de Salto Grande. Tecnología de información pública y transparente. Disponible para sistemas Android e iOS. Play No Logar te promete un verano ganador. Televisores, cocinas, heladeras, aire acondicionado, microondas, lava ropa y un Suzuki alto 0 kilómetro de regalo. Son 30 premios que podés ganar con cada una de tus compras. Cada mil pesos de compra te llevas un cupón. y si compras productos llames, puntal o universo doble chance. Una mega promo con más de 15 mil dólares en premios. Le ignoro hogar con todo lo que buscas y más. La Intendencia de Salto trabaja en la bituminización de calles en Barrio Donatilio. Después de muchos años sin mantenimiento, el Departamento de Obras realizó una importante inversión con estabilización de base y riego bituminoso. Las tareas continuarán por otras calles del barrio para seguir mejorando su tránsito. Salto trabaja y crece. Gobierno Departamental. Desde el año 2003 comenzamos a marcar la diferencia. En Car Performance trabajamos con seriedad. Nuestro servicio atiende a todas las compañías de seguro. Y los mejores nos eligen. Car Performance Promo 2019 de La Cardio Afíliate por el 473-22006 con el 50% de descuento en la cuota Unidad Cardiorrespiratoria Móvil Protegiendo tu vida siempre. El senador reelecto por el Partido Colorado Germán Coutinho ex intendente también de Salto analizó algunos temas del acontecer local. Lo hizo sobre el mediodía de ayer hizo referencia a la actual gestión del intendente de Lima no ha gobernado no ha liderado entiende él lo que ha sido la gestión frente al departamento teniendo en cuenta que hay un gobierno nacional de su partido político que podría haber generado otro tipo de cosas y otro tipo de mejoras no solamente para lo que es el tema productivo sino también el tema laboral en el departamento de Salto. Algunos aspectos analizados por el senador electo y ex intendente Coutinho que el intendente de Salto pasó cinco años sin gobernar sin liderar sin ponernos al frente en todo sentido teniendo un gobierno nacional que le respondía que todo lo midió durante todo este tiempo en cuestiones políticas y donde le convenía estar o pararse de acuerdo a la situación y el escenario político partidario desde el primer día desde que con el señor Sendik gritaron en la plaza 33 que había en Salto frente amplio para rato así fue hoy por hoy mirando los lineamientos de pobreza en el país un departamento como el nuestro con todo lo que tiene solo está mejor que Artigas 33 y Cerro Largo estamos casi al tope de los promedios en desocupación no se ve infraestructura realmente ha sido muy triste todo lo que ha pasado en el departamento llegó el momento de empezar a culpar a alguien en todo primero nos culpaban a nosotros y después nunca lo pudieron hacer mejor y hoy el escenario es mucho más difícil que aquello que nosotros impulsamos en su momento y no fue al costo de ello porque también dejamos plantear las soluciones y eso lo vamos a demostrar en los temas de seguridad el intendente tiene que liderar su departamento tiene un ministerio del interior que le responde directamente tiene el gobierno nacional en vez de encerrarse con las autoridades e intentar buscar cómo vivimos en un departamento mucho más seguro opta por alejarse de lo que ha sido un fracaso nacional que es la inseguridad a nivel país y a nivel departamento la verdad que triste en la jornada de hoy también el director de Hacienda bueno vuelvo a reiterar que Lima tuvo que tomar una intendencia fundida una intendencia que hizo un negocio financiero que dejó todas las cuentas en cero y hoy deben más que en aquel momento que de ese negocio financiero todavía no les ha tocado pagar más que una cuota que todo lo demás se va a pagar más adelante que le dejó maquinarias que no tuvieron que pagar que le dejó todos los proyectos que pudieron llevar adelante no hay un proyecto puntual todos los proyectos se los hicimos nosotros le dejó un departamento funcionando andando la gente ve en qué departamento vivía en qué departamento vive y hoy hay que buscar culpables a que duplicaron el déficit a que no lo hicieron mejor que nosotros a que cerraron los destacamentos cerraron los hogares no funcionó el peso político a nivel nacional no tenemos fuerzas vivas impulsando el departamento no pudieron generar unas políticas de frontera para que haya ocupación comercio no pudieron hacer crecer el turismo el tema de la estabilidad laboral de trabajadores de la intendencia propuesta que de alguna manera se manejó en lo que fue una muy breve campaña electoral previo a la elección de ADEOMS la cual ganara la lista 1966 seguramente y sin seguramente quien va a presidir esa institución va a ser Juan Carlos Gómez bueno sobre el tema lo consultamos también bueno indicó que al frente del actual sindicato hay un operador político y no un sindicalista o por lo menos un dirigente gremial que de alguna manera atienda los requerimientos de los propios trabajadores sobre este y otros temas esto nos decía propuso el propio Lima y las propias autoridades de ADEOMS fue lo que hicimos a pedido de ellos lo regularizamos a pedido del PICNT lo regularizamos porque después fue una decisión primero firmó de que eso no iba a pasar primero lo promovió pasaron las elecciones y dejaron 250 afuera por lo tanto vuelven a repetir la misma estrategia de lo que era hace 5 años lo único que hoy por hoy sabemos que no cumplen y después también sabemos que quien hoy está al frente nuevamente de la organización de los municipales no es un dirigente gremial es un operador político hay grabaciones hay manifestaciones hay festejos hay todas las pruebas no lo digo yo no tiene hoy nuevamente un dirigente gremial que en aquel momento nosotros podíamos pensar que estábamos hablando con una mesa gremial en el acierto o en el error pero el gremial al fin hoy sabemos que son operadores políticos partidarios por lo tanto también a cada negociación vamos a tomar las precauciones de con quienes estamos hablando ¿qué está la situación de San Antonio con el alcalde de Obama? hoy tiene la alcaldesa suplente y vamos a estar en los procesos correspondientes de acuerdo a lo que marca el Congreso de Intendentes la ley de municipios y vamos a ir demostrando paso a paso ¿hay respaldo a San Barla? por supuesto con Barla no hemos perdido en ningún momento relación hay un respaldo partidario partidario a todos a todos nuestros compañeros que tuvieron que estar gobernando legítimamente electos por la gente bajo un régimen en donde nadie los lideró nadie se puso a cargo en San Antonio no viven ciudadanos solo municipales viven también ciudadanos de todos los partidos que son responsabilidad del Intendente ese liderazgo político no pasó en el interior no pasó en la ciudad no hubo peso político si empezamos a relatar o a mirar el proceso que estamos trabajando nosotros en varias carpetas todas las cosas que se fueron anunciando que terminaron siendo informaciones oficiales hasta de que el Intendente de Salto en algún momento iba a presidir el Congreso de Intendentes y tantas cosas más piedras fundamentales proyectos que lo inauguraron varias veces no hoy la tecnología nos permite que no lo diga yo permite que la gente misma saque sus propias sus propias conclusiones de nuestra parte que cometimos errores sí ya lo reconocí que no vamos a repetir esos errores también ustedes repasan también las redes y repasan nuestro posicionamiento siempre fuimos de acción no de reacción nunca le echamos la culpa a nadie siempre asumimos nosotros nuestras responsabilidades y hoy tenemos la suerte nuevamente de por tercera vez llegar al Senado de la República viviendo con mi dirección en un barrio de Salto eso no tiene antecedentes en Salto y tiene muy poquitos antecedentes nacionales porque gente del interior se fue a vivir a Montevideo yo con mi dirección en el palacio legislativo de un barrio de Salto por tercera vez llego al Senado logramos la diputación trabajamos en la intendencia malaquina logramos nuestra intendencia y hoy estamos dispuestos a dejar allá para venir a trabajar acá y ponernos al frente de un departamento que necesita urgentemente un cambio alguien que lo lidere y que vuelva a poner las cosas en primera línea bueno como ven allí en la nota que repetimos se generó sobre el mediodía de ayer hacía referencia precisamente a su decisión de ser candidato a la intendencia en mayo de 2020 pero en las primeras horas de la mañana de hoy a raíz de información de prensa que bueno se publicó la posibilidad o la evaluación que estaría haciendo el candidato Germán Coutinho de no presentarse como candidato concretamente la información la publica hoy el matutino diario cambio quien dice que desde hace varios días el senador Germán Coutinho ha venido reuniéndose con la militancia organizando el trabajo con miras a la puesta a la puesta a punto del ballotage también sobre el futuro del partido colorado y en particular de vamos alto para las elecciones departamentales de mayo de 2020 dice la nota que de ahí nada hacía presagiar que Coutinho podría tener intenciones de renunciar a su candidatura a la intendencia dice la información de prensa que se puede afirmar con sorpresa ratificado por fuentes íntimas y muy cercanas que el senador de la república ex intendente y líder de vamos alto estaría cansado de las divisiones y acusaciones de un lado y otro dentro del mismo partido lo que lo habrían desmotivado y maneja la posibilidad de no presentarse a la candidatura a la intendencia según la fuente que maneja el matutino cambio el líder colorado está preocupado por la falta de coincidencias y de no llegar a un programa único de poner en riesgo una bancada de ediles comprometidos con la causa que aseguraría la gobernabilidad en el departamento obviamente de ser intendente por tanto en este momento Coutinho piensa no están dadas las condiciones para llevar adelante un gobierno de grandes transformaciones es lo que dice la información que se publica en la mañana de hoy a través de una nota que firma el director del medio Julio Aguirre Zaval con respecto a esta decisión o por lo menos estaría viendo o estudiando esta posibilidad de no presentarse a la candidatura a la intendencia de mayo de 2020 el propio ex intendente y senador fue consultado sobre el tema básicamente lo que dijo que fue que algunos de estos temas se manejó en un ámbito privado reuniones a nivel privado este que bueno lamentablemente aparentemente alguien que estaba en esas reuniones lo habría filtrado a en este caso este medio de comunicación una noticia que sorprende teniendo en cuenta además lo que charlábamos ayer justamente con el senador Coutinho a propósito de volverse a candidatear poner todas las pilas en mayo también el mismo día justamente por eso lo aclarábamos al comienzo exactamente así que bueno habrá que ver que es lo que acontece en el devenir de las horas señores llega la pausa y ya nos metemos de lleno en el plano deportivo exactamente con todos los detalles que se fijaron en la jornada de ayer ya de cara al playoff que comienza mañana se va a jugar el jueves con la chance del domingo o sea que la libia va a tener que esperar en todo caso unos días más bueno muy bien pausa y ya regresamos con todo el deporte promo dos mil diecinueve de la cardio afíliate por el cuatro siete tres dos dos cero cero seis con el cincuenta por ciento de descuento en la cuota unidad cardiorespiratoria móvil protegiendo tu vida siempre super promo primavera primer mes gratis seis meses al cincuenta por ciento contratalo ahora llamando al cuatro siete tres treinta y cuatro cinco cincuenta o whatsapp cero nueve ocho ochenta y nueve sesenta y siete cero nueve si ya sos abonado de cable visión salto consulta por la promo hd y uplay full además de brindarte la mejor opción y entretenimiento podés llevarte un tv led o un monopatín eléctrico de regalo para participar seguinos en facebook y deja un comentario que premios te gustaría ganar seguido de tu número de abonado y mucha suerte clalde todo enfiambrería congelados productos naturales de limpieza y mucho más visitanos en brasil mil ochocientos veinticinco y conoce nuestros precios incomparables clalde todo enfiambrería si piensa en frenos piense en mac si piensa en embriagues piense en mac mac frenos la casa del freno en salto ventas y servicio en la esquina de agraciada y córdoba línea gratuita por el 0800 8505 de lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18 sábados por la mañana vamos a ser los puñeteros héroes de toda esta gente que necesita toda esta gente quiere divertirse como sabías que quería esto de cabrones ojalá se me hubiera corrido a mí y eso es lo que planeo hacer y nadie computación para niños adolescentes y adultos en todos nuestros cursos obtenés tu diploma con validez nacional y además disponemos de una computadora por alumno inscripciones abiertas artigas 827 teléfono 473 3 16 09 señores abrimos el segmento deportivo aquí en salto visión hay que hablar de la reunión de anoche del consejo superior en materia de la liga salteña de fútbol en todo caso la última previo a lo que será la etapa más linda que tiene el campeonato en este caso con cruces a nivel de playoff del segundo al séptimo y también la espera de la liguilla en definitiva entre los cuatro mejores equipos de la temporada en materia de cruces de playoff para mañana 6 en el estadio Dickinson 19 45 para el cruce entre Ceibal y el conjunto de Saladero y 22 y 15 va a terminar pasada la medianoche seguramente este partido se va a comenzar a jugar el miércoles y va a terminar un jueves en definitiva Salto Uruguay va a ir en el cruce ante Gladiador y el próximo jueves a la hora 20 en el estadio Luis Temerazzi Ferrocarril va a ir ante el conjunto de Salto Nuevo en caso de darse una victoria de los mejores posicionados hablamos de Ferrocarril hablamos de Salto Uruguay y también de Ceibal se liquida la serie y dentro de una semana comenzaría lo que es la liguilla junto con Universitario que es el campeón del torneo acumulado y de no salir en la cuarta ubicación de ese torneo bueno va a tener derecho a un partido extra esto es lo que se conversó anoche en materia del Consejo Superior en caso bueno de un empate una victoria de los peores posicionados hablamos de Saladero Gladiador y el conjunto de Salto Nuevo habrá actividad el próximo domingo y en ese caso desde las 4 de la tarde en el estadio Dickinson Salto Nuevo iría con Ferrocarril a las 6 de la tarde jugaría Salto Uruguay con Gladiador y en el estadio de Saladero Saladero ante el conjunto de Ceibal Pedro primero lo primero y mañana y el jueves van a ir los primeros cruces en una reunión de la noche que duró menos de una hora y que tuvo exposiciones por parte de distintos delegados sobre algunos asuntos internos y me quedo en definitiva con las palabras del delegado de Libertad Jorge Pintos en este caso que agradeció al Consejo Superior a los delegados de los clubes la posibilidad que tuvieron de jugar esta temporada a nivel de la Primera División Alá sabemos que Libertad descendió pero las palabras de Jorge Pintos fueron de alguna manera como un mensaje ya que a su entender había manifestado que no todos estaban de acuerdo con la vuelta de Libertad a los estamentos de la Liga Salteña de Fútbol el ascenso a la principal categoría bueno diciendo de alguna otra manera que se tenía de alguna manera miedo de que Libertad o su gente en todo caso hubiese ocasionado algunos problemas en definitiva pero hay que decir que el comportamiento de la gente del Cien Manzanas la gente que sigue domingo a domingo el conjunto del Lobo Libertad alentó tuvo su comportamiento correcto en definitiva lo que se portaron mal de alguna manera fueron otros equipos y no precisamente Libertad así que la verdad que vinieron bien las palabras de Jorge Pintos porque Libertad también ha sido un ejemplo de lucha de sacrificio durante la temporada más allá que le toca descender pero ha sido una campaña muy ascendente del equipo del Cien Manzanas que vuelve a la B para la próxima temporada pero que seguramente va a hacer lo posible por retornar porque la verdad que dejó una muy buena imagen se invirtió en cuanto a los entrenadores a plantel a indumentaria a tener un equipo en condiciones para pelear justamente quedarse el principal objetivo en la divisional A no lo pudo hacer pero dejó en lo deportivo y en lo social en definitiva con muchas cosas para hacer una muy buena imagen en su pasaje por lo menos en esta temporada a nivel de la primera divisional a fútbol entonces para este fin de semana además que tendrá la actividad en materia de divisiones juveniles de la copa de selecciones porque el salto va a volver a jugar a las 2 y a las 4 de la tarde el próximo fin de semana ante Durazno y Artigas en materia de sub 14 y sub 15 por la copa nacional en materia de selecciones hay que hablar también del lanzamiento que se realizó en la jornada de ayer en materia de la liga salteña de futsal una liga en crecimiento con unos cuantos equipos que otra vez van a tomar parte de la temporada un lanzamiento con la presencia de mucha gente en definitiva para saber el fixture el calendario para esta temporada también las premiaciones a los más destacados justamente del 2019 2018 en definitiva la palabra de este caso de Cristian Pereira quien es el presidente de la liga salteña de futsal por lo pronto con los objetivos que se plantea para esta temporada si, si, la verdad que el año anterior fue un éxito como venimos siendo los años anteriores queremos seguir creciendo y que este año sea mejor aún que el año pasado ¿con qué expectativas bueno? haber un nuevo torneo y la expectativa de siempre que corra la pelota que sea una fiesta que crezca el deporte en cuanto a calidad cantidad espectáculo asistencia ha sido una liga que se ha instalado ¿no? en lo que es el deporte salteño y con mucha gente que ha respaldado también si, queremos creer que si gracias a todos los que nos apoyan por suerte se sigue sumando colaboradores como lo es Saltotel y Casino hoy en día que ellos mismos se acercaron para darnos una mano y esperemos que siga así porque gracias a ellos que todo esto sale a los clubes se les hace mucho más llevadero todo ¿cuándo va a empezar la competencia? la competencia empieza este fin de semana ya el día de mañana en la reunión semanal se va a fijar la primera fecha y arrancamos con todo una temporada larga como la anterior que se va hasta ya hasta mitad del próximo año si, se juega más o menos hasta el 15 de diciembre donde hacemos un parate por la fiesta por el calor y volvemos en febrero se juega igual la A a tres ruedas la B a dos ruedas y prácticamente igual que el año pasado ¿van a utilizar dos escenarios ferrocarril y universitario? si, los dos escenarios por suerte pudimos arreglar con los dos por un tema de disponibilidad es casi imposible jugar en una cancha sola así que vamos a estar jugando los dos a medida semana a semana vamos viendo la disponibilidad cuántos partidos van en cada cancha pero si, contamos con los dos ¿hay algún otro objetivo en la temporada por parte de los equipos? ¿jugar a nivel regional o simplemente se van a actuar a lo que es a nivel local con la competencia local? no, expectativas siempre hay o sea, el tema que eso ya viene por un tema individual de cada equipo en cuanto a la liga hay una idea de hacer un regional pero está en pañales todavía pero no es una mala idea para intentar fomentar un poco más sobre todo en el norte que no hay tanto fútbol sala hoy en día como en Paysandú que ya no hay más liga etcétera la idea es tratar de volver a generar eso en la zona un torneo que ofreció grandes partidos en la temporada anterior una gran definición que fue a través de la pantalla de cable división salto que para esta temporada también renovó el acuerdo y justamente se va a poder ver los partidos de la divisional A en una temporada que también tuvo grandes goles grandes jugadores grandes equipos pero sobre todo bueno acercó a mucha gente tanto universitario como también al polideportivo de ferrocarril equipos de barrio equipos de amigos en definitiva que hacen bueno del crecimiento de esta liga que lleva adelante allí Cristian Pereira junto con Pablo Sosa junto con Nicolás Callazo también una liga que tiene mucha difusión y que volverá a estar justamente esta temporada a través de la pantalla de cable división salto con grandes equipos y seguramente con otra gran definición porque llevó mucho público realmente lo que es esta actividad de futsal aquí en nuestro medio hay que hablar también de automovilismo porque este fin de semana pasado se celebró la última fecha del SAC se disputó en el autódromo de la ciudad de Mercedes así la actividad de las máquinas en definitiva que cerró una temporada interesante que espera para la próxima ojalá tener en condiciones el autódromo de salto la consagración para Gabriel Pereira en Fórmula SAC de Ezequiel Roy en Turismo Pista y también Jorge Padentini en la categoría Senior allí están las máquinas de un gran espectáculo que se desarrolló el pasado fin de semana en la capital del departamento de Soriano que fue transmisión a través de la pantalla de Canal 8 y cada televisión salto Canal 5 allí con todo el equipo la presencia obviamente de Roberto Serpa el hombre del automovilismo junto con Flavio Bonavena transmitiendo las alternativas un hombre que conocen mucho los dos ni hablar de toda esta actividad de automovilismo también lo que ha hecho a lo largo de la temporada con todo el material con todo el trabajo Sergio Seriza y un broche de olor en definitiva con la definición que se llevó a cabo en Mercedes que fue para todo el departamento y también para todo el país con una transmisión importante que realizó todo el equipo de automovilismo para llevarle todas las alternativas de una gran temporada en definitiva con pilotos emergentes sin duda con otros que ya están consolidados y que bueno llegaron a este remate de la temporada seguramente mucho para repasar y para corregir de cara al 2020 teniendo en cuenta que se compitió además en Mercedes también se compitió en Concordia la actividad que se llevó a cabo en Rivera bueno el automovilismo entonces que mantiene su interés que también despierta el interés de otros pilotos en definitiva para formar parte de las categorías muy competitivas que ha tenido esta actividad a lo largo de esta temporada y que el fin de semana terminó en el autódromo de la ciudad de Mercedes bien señores para cerrar hay que decir que esta noche hay basquetbol por el torneo de primera división círculo esportivo va a recibir a nacional 21 horas partido que va en el reducto azulgrana lindo partido para ver interesante juego entre estos dos equipos por el torneo salteño por aquí cerramos el espacio deportivo tras la pausa hay más información para compartir aquí en Salto Visión ¿Querés pasar un domingo diferente? Vení a visitar la represa de Salto Grande disfrutá de un recorrido guiado por la central hidroeléctrica más importante del país y una de las obras de ingeniería más destacadas de la región te esperamos todos los días desde las 7 hasta las 16 horas Salto Grande Delegación del Uruguay www.delegacionuruguaysg.org.uy Play No Logar te promete un verano ganador televisores cocinas heladeras aire acondicionado microondas lava ropa y un Suzuki alto 0 kilómetro de regalo son 30 premios que podés ganar con cada una de tus compras cada mil pesos de compra te llevas un cupón y si compras productos llames puntal o universo doble chance una mega promo con más de 15 mil dólares en premios La naturaleza es sabia creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado pero nuestro mundo está dañado y muchos animales se convierten en plagas transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes desde 1981 nos especializamos en la prevención y control de plagas somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay la certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido IGIES por salud ambiental super promo primavera primer mes gratis 6 meses al 50% contratalo ahora llamando al 473-34550 o whatsapp 098-896709 si ya sos abonado de cable visión salto consulta por la promo HD y Uplay Full además de brindarte la mejor opción y entretenimiento podes llevarte un TV LED o un monopatín eléctrico de regalo para participar seguinos en Facebook y deja un comentario que premios te gustaría ganar seguido de tu número de abonado y mucha suerte la Intendencia de Salto trabaja en la bituminización de calles en Barrio Donatilio después de muchos años sin mantenimiento el Departamento de Obras realizó una importante inversión con estabilización de base y riego bituminoso las tareas continuarán por otras calles del barrio para seguir mejorando su tránsito Salto trabaja y crece Gobierno Departamental Pensemos en sueños y en tener la oportunidad de alcanzados pero como sabemos si una persona tiene potencial si ni siquiera puede acceder e intentarlo el 16% de los uruguayos tiene algún tipo de discapacidad es más de medio millón de personas más de medio millón de personas 50 mil son niños y adolescentes y tener acceso no es solo una cuestión arquitectónica los niños con discapacidad que acceden a la educación son muchos menos apenas 3 de cada 10 niños con discapacidad avanzan más allá del sexto año de escuela tener acceso es tener oportunidades solo una de cada 5 personas con discapacidad participa del mercado de trabajo solo una de cada 5 personas 3 veces menos que las personas sin discapacidad y encima ganan un 37% menos esto es inaceptable esto es inaceptable tenemos que abrir los ojos cambiar esta realidad queremos ver personas independientes autónomas estudiantes universitarios profesionales formando familias cumpliendo sus sueños para imaginarnos a nosotros mismos en ese lugar depende de todos depende de todos de todos juntos podemos juntos podemos juntos podemos juntos podemos juntos podemos ¡Gracias! Un intento de homicidio concretamente La situación se generó el pasado 29 de octubre Sobre las 3 y 10 de la mañana Personal policial concurre hasta una finca en calle Patulé, esquina Diagonal 12 Esto es en el barrio Donatilio Por haber una persona herida con arma blanca En algún lugar una señora manifiesta que la víctima, un hombre Le golpea la ventana de la finca y le solicita que lo ayude Al salir se percata que se encontraba herido en el abdomen Y con abundante sangrado Y en la vereda, frente a la finca, se encontraban dos adolescentes Conocidos de la zona Quienes al parecer serían los agresores Intentaban ingresar para sacar al herido del predio de la finca Al notar que la señora estaba llamando al 911 Se dan a la fuga y se procede a trasladar a la víctima hasta la emergencia del hospital El médico de guardia diagnosticó herido por objeto punzante Dos perforaciones en zona del tórax Bueno, y se continuaron con los trámites correspondientes Policía científica y la investigación como corresponde El pasado sábado, 2 de noviembre Personal policial estaba en recorrida y localizan a estos menores agresores Circulaban por Rincón y Patulé Se visualizan a estos dos hombres quienes al percatarse de la presencia policial Se dan a la fuga Se realizó un seguimiento a distancia y se logra interceptarlos y proceder a la detención Resultó ser uno de estos jóvenes precisamente el agresor de este hombre El fiscal de turno dispuso se realicen los trámites de rigor Y culminada las actuaciones en la sede judicial Se dispuso la formalización del hombre de iniciales SDFO Por la presunta comisión de una infracción gravísima Descripta en la ley penal como un delito de homicidio especialmente agravado En grado de tentativa Y la medida cautelar de privacidad de libertad por 150 días Los que van a finalizar en forma automática el 29 de marzo del año 2020 Fue formalizada entonces esta persona a 150 días de prisión Obviamente que después se continuará con todos los trámites judiciales El juicio correspondiente Y se verá si esta pena se mantiene O si se genera algún otro tipo de penas Hacia el agresor de esta persona Que fue seriamente herida En el abdomen Debió permanecer internada por varios días En el hospital regional de Salto En otro orden de cosas En las últimas horas Se conoció que la intendencia Dispuso el cese de un funcionario En este caso que cumplía funciones En el área de tránsito de la intendencia Y tiene que ver ya con una serie de irregularidades Que se constataron en cuanto al accionar de este funcionario Igualmente se dispuso el cese El funcionario tiene unos 10 días Para realizar los descargos correspondientes Aunque la decisión ya está tomada por el intendente En cuanto a la destitución Pero sobre el tema y sobre lo que pasó Hablamos con el director del área de tránsito César Sánchez A raíz de que se dictó una resolución Por parte del señor intendente En la cual se comunica el cese De un funcionario que cumplía funciones En esta repartición Entenderá la gente que nosotros tenemos Una cierta limitación Para ampliar detalles Porque se trata de la finalización De un sumario Pero eventualmente todavía El funcionario puede interponer recursos Contra esa resolución Y está toda una vía penal Que la intendencia se encargará De llevar adelante a un pendiente Dentro de esa reserva Lo que podemos informar De manera genérica Que es, digamos Un funcionario sí de tránsito Que en primera impresión Se nos denunció De que no había rendido El examen práctico Para una categoría determinada Se tomaron las medidas Que correspondían Se consultó a quienes Toman el práctico Se consultó al funcionario Y se derivaron A actuaciones en jurídica Jurídica culminó El procedimiento Y terminó con esta resolución De cese Dictada en los últimos días Por el señor intendente Reitero Todavía pasible De un recurso Por parte del funcionario Obviamente como director Conocido al funcionario De lo diario De qué clase de personas Estamos hablando Del mejor de los conceptos Como persona Del funcionario Lo que hace más doloroso Toda esa situación Pero uno tiene Una responsabilidad acá Que debe actuar Ante determinados hechos Que después está La parte jurídica Y la justicia Para encargarse De determinar La gravedad De los mismos Si bien en primera instancia El intendente Lo consideró De suma gravedad Por eso la resolución Lo que sí quiero Dejar claro A la población Y a todos El contribuyente en general Que no se trata De otorgar licencia Sea en beneficio De un tercero Es decir Acá no estamos beneficiando Ni se ha beneficiado A nadie Fuera de tránsito Sino que El tipo de maniobra En general Que lo que podemos decir Es en beneficio propio Del funcionario No vinculado A ninguna tercera persona Ni a la circulación De licencias apócrifas O truchas O digo que eso Se descarte absolutamente Se trata De un procedimiento Interno Que ha culminado En esta primera etapa Con esa resolución Que le acabo de comentar De la intendente ¿En este caso Puede abrir Alguna otra investigación? Digo Por tratar De que estos hechos No vuelvan a ocurrir En tu caso Digo Por supuesto Que eso estamos pendientes De que jurídica Pueda determinarla O auditoría Sin ningún inconveniente Pero también Estamos dispuestos A llevarla adelante Como en este caso Si recibimos Las denuncias En concreto Calificando siempre La gravedad O lo que nosotros Entendemos como grave En circunstancias similares ¿Qué quiere decir con esto? Que digo No toda denuncia Obviamente Se va a dar un trámite De investigación O de sumario Pero si la gravedad La merita Por supuesto Que seremos los primeros En poner el conocimiento De jurídica Que es en definitiva Quien lleva adelante La investigación Nosotros fuimos El primer citado A declarar Pero digo Más allá de eso Hace un par de meses No tuvimos más conocimiento Del expediente Hasta que Se comunicó oficialmente La resolución Del intendente Porque es un proceso Que con la debida Garantía Procesal Para el funcionario Lo lleva adelante Jurídica Señores Información económica Así están cotizando Las principales monedas El dólar A la compra 36 O 53 Y 38 O 3 Compra y venta El peso argentino 31 centésimos Y 83 centésimos Real 8 62 9 92 Y el euro 39 70 A la compra 43 Con 55 A la venta Bueno tenemos una jornada Entre templada y cálida Porque 26 Es la máxima prevista Para hoy Algo nuboso Periodos de nuboso Alta humedad Mañana miércoles Comenzamos con una mínima De 14 Una máxima de 27 Algo nuboso Periodos de nuboso Y el jueves 14 la mínima 28 la máxima Nuboso Algo nuboso Con periodos de nuboso Es lo que dice Inumet Por ahora Libre de precipitaciones Hasta aquí la información Han sido muy amables Por habernos acompañado Nos reencontramos En nuestra próxima edición Que pasen muy bien ¡Suscríbete al canal!